¡Suscríbete al canal! Es el rendimiento además de Bebara, te anima a no buscar otra solución y encima Zubeldia rinde como está rindiendo para sacar el centro. Y venía de una acción, ahí veíamos con el duelo, con complicaciones, una para no caerse y la siguiente para intentar. Parece Zubeldia de cabeza lanzándola hacia el otro costado, ya la tiene Martín Odegar. Mientras también Zubeldia aprovechaba para hablar con Llorente y para atar un poquito en corto al Chimi. De Adrián y del Chimi, la mueve, la mueve la Real, la presión es agresiva de Osasuna, pero la paciencia realista también. En la continuidad de la jugada y termina bloqueando el disparo, bien el retorno Osasuna, bien la transición de la Real. Como toca la Real en esa zona, vaya balón de Odegar para hoy Arzabal. Gol, 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 gol. ¡Gol! Odegaard con el pase vertical en control y Arzabal que no perdonan situaciones de este tipo. De largo y ojo, que hay muchos candidatos a atrevimiento en esta Liga Santander, pero la Real Sociedad la verdad es que partido a partido. Ha disputado durante los parones de selecciones, de momento la cosa estaba igualada, una victoria para Osas. Tanto la vaca como alquiza, poco margen para las sorpresas había y esperado. Vaya balón rompe líneas de nuevo, el que le han enviado ahí a Porto, no lo ha podido aprovechar, lo intenta ahora Odegaard. Veremos quiénes finalmente, William José y Odegaard. Ahí va el noruego, ¡madre mía, qué golazo! ¡Qué golazo de Martín Odegaard! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol made in Noruega! En otro lado y quitar las telarañas de la portería, celebración de la Real Sociedad, pero el que sigue sin celebrar. Ha acabado de ver el golazo de Martín Odegaard de falta. A mí me ha llamado la atención también Monreal, creo que era después del gol. Que Sergio se vaya hacia allí. Que se venza, sí. Claro, porque si no, dice, como pase la barrera no voy a llegar. O sea, que al final puedes hablar a los dos, tres que tienes cerca, el resto no. Pero la Real se define. A zurda es fácil también la comparación y la verdad es que sí, es comparecido. Ojo es eso, que ha llamado mucho la atención en todos lados, ya no solo en la liga, sino también a... Son de todo el año, creo que son los que explican este dato. No desconecta ni un segundo y en ningún momento la Real. ¡Madre mía, Odegaard para William José! Y ahí la pérdida de Osasuna. Aguantó ahora el choque con Aridane William José entregando para Odegaard. Odegaard para hoy Arzaba. Martín Odegaard, el club Churi Urdin hace unas semanas. Me parece que emitía un vídeo de cómo... Que puedes manifestar, ¿no? A la tierra que te recibe. Odegaard de nuevo con la pelota. El toque también delicado para que Porto pueda atacar ese balón. Y me encantan dos acciones de Sergio Herrera. La acción... ¡Uy! ¡Ojo que le cae a Isaac! Con 23 puntos Osasuna, alcanza ya los 31. El conjunto, Donosti Arran. Natalia Arroyo, como siempre...